¡Venga, va! Se ve bien, ¿eh? Sí. Sí, 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 déjale el cuello, sigue. Sí, sí, déjale el cuello, sigue. Sí, sí, déjale el cuello. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, va! ¡Entramos! ¡Fuelve! ¡Fuelve! ¡Arrid! ¡ЕТ! ¡Conmigo, conmigo, con nosotros! ¡CIÓRENDE, Centro Conmigo, con nosotros! ¿Qué va con nosotros? Que no, que no, que se ha quitado Rubén. Claro, pero va con ellos. Va con ellos, con los blancos. Va con nosotros. Adri, dentro. ¿Quién es salir a beber agua y ha pasado el muchacho? No, pero ahora sale por Rubén, por nosotros. Ah, claro, está jugando. Ah, porque cuando salió ya se ha metido él. Claro que va a ser. ¿Tengo agua atrás de la mente? Ah, vale, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Gracias por ver el video Gracias por ver el video